El rey reveló el secreto de su sueño que se le había repetido insistentemente al general de su ejército. Ambos fueron al monte de Harzán, en el desierto junto al mar. Llegaron de noche hasta una cueva en la que acostumbraban descansar algunos hombres judíos, los Shabbat. Y allí entraron, se circuncidaron y volvieron a su tierra, llevando la ley judía en su corazón. Al principio, encubrieron su nueva fe hasta encontrar la oportunidad y el momento propicio de revelar su secreto a algunos de sus adeptos, los cuales se fueron multiplicando. Y finalmente, el resto de los kuzares, los kuzarim, terminó por abrazar la ley judía. Mandaron traer libros y sabios de todas las tierras y aprendieron Torah. Prosperaron sobre sus enemigos, conquistaron tierras, descubrieron nuevos tesoros y se multiplicó su ejército por miles. Y el rey kuzarim, continuó sus estudios con aquel rabbi, con el que había hablado. Le preguntó acerca de los nombres y atributos de Dios. El rabbi le contestó, todos los nombres de Dios, excepto el inefable tetragrammatron, que es el Shem Ameforash, compuesto por las cuatro letras, la letra Yot, la letra Hei, la grabab, la letra Hei, denotando propiamente la esencia de Dios, Son atributos o propiedades tomados en el sentido de las pasiones de las criaturas según sus decretos y según sus obras. Sus atributos se dividen en tres clases. Positivos, que son activos. Accesorios y negativos. Cuando decimos que es misericordioso o justo, de ninguna manera decimos que Dios cambie de atributos, pues no se enoja ni siente lástima o compasión a la manera de los hombres. Los primeros, los positivos, son acciones que proceden de Dios para con los hombres. que empobrece, enriquece, abate, levanta, misericordioso, celoso, vengativo, valiente, liberal, etc. Los segundos, los accesorios, se refieren a la devoción de los que lo alaban, bendito, alabado, santo, exaltado, etc. Pero, por numerosos que sean, no pueden afectar su unidad. Los últimos, los negativos, son único, viviente, primero y último, que niegan de Dios o excluyen lo contrario. No afirman de él estas cosas, sino que niegan lo opuesto, pues Dios está exento de movimiento, sentimiento y tiempo. Si decimos que una piedra no es sabia, no podemos inferir de eso que la piedra sea ignorante. Así como la piedra es de baja condición, como relacionarse con la sabiduría o la ignorancia, Dios está por encima de la vida o de la muerte. La esencia de Dios no es corporal. Y por eso no se puede decir que ella, de ella no se puede decir que nada, que no sea a modo de comparación, para que el entendimiento humano pueda captarlo. Los atributos de su nombre inefable son sus actos y creaciones que contradicen el curso de la naturaleza. Por decreto se hizo la luz, la oscuridad, el maná, la partición del Mar Rojo, las plagas de Egipto. A Dios le atribuimos luz, misericordia, bondad, justicia, vida y unidad. No para designar estas cualidades como sus atributos, sino para negar lo contrario. Eso es muy importante. No para decir que son atributos, sino para negar lo contrario. Es decir, Dios no es múltiple, ni es un Dios muerto como los que no realizan ninguna acción, ni es injusto, etc. La omnipotencia es uno de sus atributos activos o positivos. El Kuzari dice el rey, ¿Y qué usted me dice de los atributos corporales? Ver, oír, hablar, escribir las tablas de la ley, alegrarse y entristecerse. El rabí le contesta, es comparable a un juez justo que no tiene defectos en sus juicios y sentencias, pero que no se alegra ni entristece con la suerte del pueblo. Si el juicio es favorable o contrario a los intereses del litigante, entonces se dirá sobre este juez que es misericordioso o severo, según sea el caso. Pero en verdad, el juez no tiene afectos ni inclinaciones emocionales. Los cielos y la tierra fueron creados por su voluntad y palabra. Más adelante nos ocuparemos de esto. El Kuzari sigue diciendo al rey, te liberaste de todos los atributos para que no se infiera de ellos multiplicidad, pero ¿cómo te liberarás de su voluntad? Cosa que los filósofos niegan la voluntad de Dios. El Kuzari dice, ¿qué cosa hace que los cielos y la tierra giren en un movimiento circular continuo? ¿Quién estableció el orden de todo esto? Las cosas no se crean a sí mismas. Ni unas pueden crear a las otras. Fue la voluntad de Dios la que creó el aire, comunicó al oído de los israelitas los diez mandamientos, y su misma voluntad o su palabra la que grabó la escritura de las tablas de la ley. El Kuzari dice al rey, me resulta difícil creer que todos estos milagros se hayan dado solamente en la tierra de Israel. La tierra de Israel es la única adecuada para la manifestación divina. Es diferente del resto de las tierras del mundo. Así como hay lugares característicos donde crecen ciertas plantas, metales y animales que los encuentran en otros lugares, así como difieren los moradores de unos lugares de otros, según sus costumbres y razas. Del mismo modo, Israel se distingue del resto de los territorios. El Kuzari, pero yo no veo que los pobladores de Israel tengan ventajas sobre los demás. El Rabí le contesta, lo mismo le sucedería a un monte que es próspero para la producción de viñas. Si no se cultiva en él, es imposible que dé frutos. Para que el pueblo se perfeccione, es conveniente que decida en Israel, pues sus leyes ayudan con el cultivo de la vid. Y así, como no puede prosperar la vid fuera del monte, Israel no puede llegar a la profecía fuera de su teatro. El Kuzari continúa, ¿Cómo dices eso? ¿Acaso no profetizaron desde Adán hasta Moshe? ¿Y Abraham no profetizó en Urkastim? ¿Y Ezequiel? ¿Y Daniel en Babilonia? ¿Y Yermiá o Jeremías en Egipto? El Rabí contesta, todos profetizaron en amor a la tierra de Israel. Abraham, para pasar a ella. Ezequiel y Daniel, por amor a ella. Adán vivió y murió en Israel. Y ahí están enterrados los cuatro padres de la misma cueva, la cueva de Machpelah. Adán y Eva. Javá, Abraham y Sará, Isaac y Rivka, Jacob y Leá. Allí fue la pelea entre Abel y Caín con motivo de heredar los derechos sobre esa tierra. Luego Caín fue desterrado y obligado a vagar por el mundo. Cuando nació Sheth, al igual que Adá, mereció ser heredero de la tierra de Israel. Es un grado inferior al paraíso. Sobre la tierra de Israel fue la disputa entre Isaac e Ishmael. Isaac fue el tesoro y el corazón. Ishmael rechazado como la corteza. Y aunque Ishmael fue bendecido con gran descendencia y bienestar mundano con Isaac, fue el pacto de Dios y el bienestar del otro mundo. Ni Ishmael ni Esaf fueron incluidos en el pacto, aunque prosperaron. Sobre la tierra de Israel fue también la envidia entre Yaacob y Esaf por la primegintura y la bendición. La atadura de Isaac fue en un monte deshabitado, el monte moría, el monte del templo. Yaacob no atribuyó las visiones que vio al mérito de su alma, ni a su fe, ni a la pureza de su corazón, sino al lugar apropiado y singular. Abraham se trasladó de su tierra de origen a un lugar digno para lograr la perfección, igual que un árbol que da buen fruto encontrado en el desierto que se trasplanta a tierra fértil para que se multiplique y crezca. así como el entendimiento se logra después de perfeccionar naturaleza humana y adecuar el alma al estudio como los sabios y como los filósofos, así mismo la vida orgánica encuentra su ambiente más propicio en determinada mezcla de elementos armoniosos originando las plantas. El Kuzari el rey continúa ya te preguntaré sobre ciencia más adelante pero ahora ¿qué más puedes decirme de las ventajas de la tierra de Israel? El rabí continúa fue establecida para encaminar a todo el mundo destinada para las tribus de los hijos de Israel desde el tiempo en que se dividieron las lenguas. Abraham no pudo concertar el pacto con Dios hasta no haber entrado a esta tierra. También se ordenaron ofrendas y sacrificios específicos al pueblo de Israel en esa tierra. También la tierra debe descansar el Shabbat. El rey Kuzari continúa. El principio de la formación de los días es de China porque está en oriente donde sale el sol primero. El rabí le contesta el principio del Shabbat empieza en el Sinai porque el maná descendió primero en él. Desde el Sinai hasta el occidente va entrando el Shabbat siguiendo ese orden. será sábado en China 18 horas después que en Israel pues la tierra de Israel está en el medio de la tierra habitada. Cuando se pone el sol en Israel es mediodía en China y cuando se pone el sol en China es mediodía en Israel. Adán fue desterrado del paraíso en la víspera del Shabbat en Israel y allí empieza la cuenta de los seis días de la creación. Adán dio nombre a los días y su descendencia mantuvo la misma organización en la contabilidad de los días. Por ello no hay diferencia entre los hombres sobre los siete días de la semana en ninguna parte del mundo. Los astrónomos gentiles llegaron a su conocimiento por medio del entendimiento y no por profecía. Establecieron el principio de los días en China en oposición a nuestra ley. Nosotros antecedemos la noche al día. China está al oriente de Israel y al occidente las antípodas. Las antípodas están al oriente de China y al occidente de Israel y al occidente está al oriente de las antípodas y al occidente de Israel. Pero el occidente y el oriente no son principio y fin ni ciertos nombres de los días. La nominación de los nombres de los días depende de la latitud porque no se pueden conmemorar los lugares de cada punto de la tierra. El Shabbat el sábado en Damasco antecede al de Jerusalén y el sábado de Jerusalén antecede al de Egipto. La latitud en que difieren los términos de la nominación de un mismo día es de 18 horas ni más ni menos. Todas las naciones extranjeras persas indios griegos etcétera ponen sus ojos sobre la tierra de Israel. El Kuzarí contesta ¿Qué dicen los sabios sobre la tierra de Israel? El Rambi continúa Todo judío debe vivir en Israel. La mujer que no quiere acompañar a su marido merece el divorcio sin que se le pague la ketubá. El contrato matrimonial si es el marido al que no quiere subir que le dé el divorcio y que le pague la ketubá. Todo el que vive resistir fuera de Israel es como si fuera idólatra y todo el que está enterrado en Israel como si estuviera debajo del altar. El Kuzarí continúa Los cristianos creen que las almas de los del cielo y para todo es un sitio de devoción. A mí me parece que tu devoción hacia la tierra de Israel es una hipocresía o simple costumbre. Tus antepasados preferían vivir en ella antes que en sus lugares de origen y esto a pesar de que en aquellos tiempos no solo no se manifestaba la divinidad sino que tampoco era un lugar seguro. Estaba llena de maldad y de idolatría. El Kuzarí le contesta me has avergonzado rey Kuzarí. Este pecado nos impidió cumplir con los mandamientos asignados al segundo templo. Solamente retornó a Israel una pequeña minoría. La mayor parte del pueblo se quedó en Babilonia refiriendo el cautiverio y la servidumbre para no apartarse de sus casas y de sus negocios. Esra Nehemiah y los profetas convencieron a algunos de ellos retornar a la tierra de Israel. La divinidad no se manifestaba en cada uno sino según su preparación si poco poco y si mucho mucho si nos preparáramos al encuentro de Dios con la perfección de la razón y la voluntad del alma alcanzaríamos de Dios lo que alcanzaron nuestros padres en Egipto. Pero cuando rezamos no consideramos lo que decimos como tú dijiste su majestad rey recusar recusar. Recusarí continúa no entiendo los sacrificios que se hacían a Dios ¿Cómo puede ser un sacrificio pan y cómo Dios puede disfrutar del olor? El rabí le contesta el sacrificio que es pan y olor agradable a Dios alimentan el fuego de la palabra divina. Después comían los sacerdotes el resto de su parte. Todo esto se puede comparar con el alma racional que reside en el cuerpo bruto. El ignorante puede pensar que el entendimiento necesita de la comida bebida y olor agradable. Del mismo modo la divinidad hace bien a todos quiere el bien de todos y cuando las cosas están en orden trae luz ciencia y sabiduría pero al corromperse el orden se aparta la luz divina. Dios quiere imponer un orden al pueblo y a los sacerdotes. Esto no implica que si el pueblo no cumple su mandato Dios se corrompe o pierde. Dios recibe el pueblo cuando éste cumple su voluntad. pero Dios no obtiene ningún provecho de sus sacrificios. El provecho y beneficio son para la persona. Del mismo modo la digestión de la comida se prepara en el estómago y el hígado apartando lo puro en el corazón y lo purísimo en el espíritu. Así mediante los alimentos se nutren y preparan el corazón. El gobierno del alma racional. El alma es de una sustancia similar a la de los ángeles y está separada de la materia. Y así como Dios no saca provecho de los sacrificios hechos por los hombres, del mismo modo el alma que reside en el cuerpo no recibe ningún provecho de la comida. La divinidad reside solamente en el alma intelectual. El alma se une con el espíritu del calor natural de la misma manera que la llama se une a la punta de la mecha. La mecha simboliza el corazón cual atrae la sangre que se ha producido a partir del aparato digestivo y por eso el corazón necesita los demás órganos el estómago el hígado etc. También necesita de los pulmones garganta nariz diafragma y músculos que muevan el pecho para lograr la respiración. Necesita de los órganos que producen los desechos y envían los desperdicios fuera del cuerpo mediante la orina y los excrementos. Necesita de los órganos de locomoción los pies para buscar lo necesario y el de lo peligroso y perjudicial y órganos para atraer y rechazar que son las manos. Necesita de consejeros que le adviertan sobre lo que ha de temer y lo que ha de anhelar y desear. Los sentimientos exteriores e interiores se posan en la cabeza con la ayuda del corazón. La principal resistencia del alma es el corazón y cuando el corazón gobierna al resto de los órganos hay orden armonía y disciplina. La residencia del alma en el cerebro es secundaria y se da mediante el corazón. El fuego es el elemento más noble y sutil. Así como el calor se une al fuego de los sacrificios del mismo modo el calor natural de la persona se une a la sangre. En el altar de cobre estaba el fuego manifiesto. El fuego más sutil y leve se reservaba para el altar de oro. Había otro fuego más leve y sutil aún que se hallaba en el candelabro y que simbolizaba la luz de la ciencia de la Torah de la sabiduría. La mesa representaba los bienes materiales. Se utilizaban vasijas e instrumentos las tenazas las paletas las ollas las cucharas etc. Los hijos de la tribu de Leví eran los encargados de controlar el tabernáculo y todas esas cosas se eligió el azar para llevar lo más sutil y excelente el aceite de la luminaria el perfume aromático y el aceite de unción. En los urín las luces y los tumín las perfecciones se posaba la profecía. A los hijos de Kehat que eran levitas prestigiosos se les encargó el cuidado del arca la mesa el candelado los altares y los vasos de santidad. A los hijos de Gershon que era una clase de levitas inferior a los de Kehat se les ordenó el cuidado de los instrumentos exteriores blandos las cortinas del tabernáculo del Mishkar la cubierta de piel etc. y a los hijos de Merarí la clase más baja de los levitas se les encomendó el cuidado de los instrumentos duros las tablas del tabernáculo sus barras sus pilares y todo esto fue dispuesto por la sabiduría divina el que recibe la ley de Dios en su corazón aunque no ejercite su intelecto para ella es superior al que quiere ostentar su conocimiento de la Torah y el que se dedica a la especulación es mejor que encuentre la verdad de la ciencia y que no se quede con dudas u opiniones falsas vamos a dejarlo por acá el segundo libro volveremos la próxima clase Baruch Hashem la Olam Amin y Amin